En el marco de la celebración del 2019, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al ciudadano Luis Miguel Rosales Jiménez. Él es originario de la comunidad de Santa María, Iscatlán, distrito de Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca, hablante de la lengua iscateca. Es promotor cultural y artesano, ha desempeñado varios cargos en su comunidad, como policía municipal, secretario y tesorero municipal. Muy bienvenido a la Cámara de Diputados, tiene usted la palabra. Buenos días a todos. En el presente discurso escucharán palabras en español, debido a que son nuevas para el idioma de nuestra cultura, y no ha habido un desarrollo de nuestro idioma, porque solo quedan seis hablantes ancianos y un servidor. Gracias, diputados y diputadas, mi honorable Congreso, mi unión, se recibió un cordial indiano, se chace, me llani, male, shula, shuani, iscateko, mi, shula, distrito, me, gui, nia, tzu, magón, anichja, cultura, andre, shula, la, ki, i, biste, yaku, sa, ndrani, la, kuahiku, se, origen, biste, ya. Weshiku, sa, tiempo, ilari, ninje, mi, iscateka, sa, chingu, shuani, shula, ka, ilari, chanmi, se, ya, ka, i, ya, na, se, atendé, diputados, ku, diputadas, sa, decisión, ku, Gracias por ver el video. 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 Gracias.